Vivo derrumbado, ya no puedo más Y no he superado lo que ahora dejo atrás En el espejo me miro, no, no estoy ahí Y otra vez maldido lo que me hiciste a mí Tú me robaste el amor otra vez Mi ahora renacerá, nace mi feliz Sé lo que haces sin tirarme a los ojos Me hago fuerte y ahora no El llanto acabó, tu sombra murió Yo renaceré como un feliz Y tú también Y cuando te dignes en pensar en mí La oscuridad no ves, todo es claro aquí Tú eres tan mal del ayer Y ahora dirás sí para mí Porque yo aprendí a volar Y ahora renacerá, nace mi feliz Sé lo que haces sin tirarme a los ojos No me hago fuerte y ahora no El llanto acabó, tu sombra murió Y ahora te quemarás, no, 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 no Y ahora te quemarás El llanto acabó, tu sombra murió, yo renaceré como un feliz y tú también.